Buenos días amigos y suscriptores de YouTube, tenemos el Huawei Mate 30 Pro, yo no he visto un unboxing, así que este es el primer unboxing del Huawei Mate 30 Pro, me acabo de llegar hoy mismo y aquí lo tenemos, caja negra como siempre, tenemos caja negra con dorado, me encanta eso, a mi me gusta, es la misma caja que el Mate 20 Pro cuando salió, en verdad, vamos a darle para afuera, aquí tengo el P30 para compararlo un poquito y ver un poquito las diferencias, pero no hablemos más y vamos a sacarlo, vemos el dispositivo aquí, aquí es un aviso de que este es un sample para la prensa y que no se puede vender, así que yo lo voy a poner aquí a un lado, mira que en el plástico aquí te dice que las huellas de atilares están aquí debajo, o sea, te lo está marcando, uff, el morado, el morado, mira eso, que lindo pero mira eso papá, mira que sexy, este es el futuro, oí, tú lo estás viendo ahora, pero Apple va a tener esto en dos años, ese círculo ahí, porque así vimos con el Mate 20 Pro, ok, así que aquí, mira mira que lindo, como que un morado, pero más plato, como que plateado, mira, ¿qué color tú dirías que es? se ve morado y plateado, lo mismo que yo dije, lo mismo que yo dije no muy morado, morado, como el que trajo el note, este se ve como más plateado mira, cuando tú lo pones en la mesa, sí, sí se siente, no sé si se puede ver, pero sí se siente que como que sube un poco por lo que es la cámara y sí hace esto, lo que hacen casi todos los dispositivos, ¿me entiendes? pero este lo hacen de los dos lados, porque ahora está en el centro la cámara pero la cámara se ve muy bien a mí me gusta, ¿a ti te gusta? sea honesto, sea honesto no, no, me gusta porque se ve diferente lo mismo que yo iba a decir es distinto, es diferente pero no hablemos más del dispositivo y vamos a ver lo que trae no hay manuales de uso tiene la tarjetita para la SIM card cargador de 45 watts papá, esto no juega, claro, incluido incluido claro, en la cajita ahí, nuevecito lo único que sigue siendo USB tipo A y ya Huawei, por favor, deben de cambiarlo a USB tipo C que es más eficiente aunque el dispositivo USB tipo C y eso es muy bueno como quieras, ¿me entiendes? sí, pero bueno, no, porque es el tanto loco no, no, es que 45 incluido y quieres sí, pero si fuera USB tipo C fuera todavía más eficiente la carga es rápida, pero tú ves, mira, seguimos teniendo USB tipo A aquí, así que Huawei ya vamos a darle yo sé, 45 súper contento pero USB tipo A aunque Huawei creó su propio USB tipo A por eso es que esto es morado aquí papá, si tú te fijas, morado y esto es morado es como que para indicar y por eso es que en dispositivos Huawei va a tener una gran eficiencia ok, y tenemos aquí headphone jack con USB tipo C aquí también ya todos los dispositivos algo que tampoco me gusta es de que ya todos los dispositivos ahora vienen sin headphone y eso es algo que a mí me sigue doliendo y más cuando viajo que voy en un avión vamos a encender el dispositivo Huawei Mate 30 Pro y van a venir muchos videos sobre este dispositivo mira, mira esto loco mira la pantalla hasta donde es loco mira es todo pantalla en los laterales sí señor y algo innovador de este dispositivo es que no tiene botones ¿no? no tiene solamente tiene el botón de power aquí papá ¿y el volumen? no hay volumen y si lo quieres subir te lo voy a explicar ahora mismo pero mira eso loco solamente un solo botón el de power la arquitectura que hicieron aquí y la innovación para mí es tu innovación que le quitaron el botón de los botones de audio de volumen eso es algo que tú dices wow ninguna empresa lo ha hecho todas las empresas que tú veas por ahí tienen sus botones de volumen pero Huawei siempre un paso adelante siempre tratando de innovar y hacerlo distinto ahora lo trae diferente ahora pregúntame ¿cómo subes tú el volumen? ¿cómo subes tú el volumen papá? aquí así digital loco la cara de chico digital viejo y otro nivel es otro nivel y del otro lado también esa es la ventaja que es digital tú puedes tocar de este lado y suba y baja y de este lado también eso está durísimo ¿sí o no? toma pone la clave por favor para mostrarle a la gente cómo es ¿y cuál maldita clave? yo tengo clave de eso la de tu chico tecla del wifi de aquí eso en verdad me encantó eso de que tú le puedes subir y bajar el volumen de ambos lados eso es algo que no lo habíamos visto antes y a mí me encanta me llama mucho la atención fingerprint o face recognition también el mejor face recognition en android funciona en 3D ¿verdad? sí el mejor reconocimiento facial de android vamos a ver qué tan rápido lo hace se ve aquí sí pero se ve bien es incómodo que yo estoy porque quiero que ustedes lo vean pero lo hizo súper rápido los gestos me está diciendo que pruebe los gestos para regresar nice para ir hacia adelante para regresar de ambos lados gestos hacia acá para ir a home listo mira nice dale otra vez y pausa para abrir el multitareas finish ¿cómo lo quiere? tricky navigation o con gestos tú lo puedes tener con navegación con las teclas de navegación o vaina y volúmenes de control se ve nítido, nítido, nítido volumen te dice de ambos lados tú solamente tocas aquí ven te está explicando exactamente dónde es que tienes que hacerlo y se siente el vibra entonces tú le das aquí try yourself papá dos veces y de los dos lados loco subió y bajar el volumen otro nivel es otra cosa ¿me entiendes? yo sé que muchos van a decir para que yo quiero eso pero luego que todas las compañías lo traigan ya tú sabes mira ese borde mira eso no sé si se nota aquí pero mira mira la aplicación y cómo se ve pero se ve aquí se ve ahí mira ve enfócalo un solo botón señores y hay que hablar de la cámara una super cámara y yo le voy a hacer pruebas no se preocupen que ahora van a venir muchas pruebas de lo que es la cámara el retrato retrato frontal modo noche también actualizado todo está actualizado ahora con el nuevo sistema operativo que trae MUEI MUEI 10 no tenemos aplicaciones de Google pero pero si voy a hacerle video de cómo actualizarlo cómo tener todas esas aplicaciones de Google aquí disponible mi gente eso ha sido todo por este video esto solamente fue el unboxing tú te das cuenta tenemos un iPhone 11 pero vamos a comparar aquí de una vez el notch a honestidad cuál notch cuál notch tú eliges bueno papá tú sabes el de Huawei se ve mucho más pequeño loco más organizadito hay más espacio tenemos más espacio aquí en los laterales el problema del iPhone también es los bordes en un lado también hace como que ayuda menos sí tiene borde de un dispositivo que en el 2019 tiene bordes todavía el iPhone es muy buen dispositivo el problema del iPhone es cuando tú lo comparas con otro es el problema del iPhone por eso es que tú ves que hay canales por ahí que son muy famos y dicen todo lo bueno pero nunca lo comparan si lo compararían se dieran cuenta ¿me entiendes? de la realidad eso eso sí el iPhone es mejor así si te lo de tú ves que yo no tengo que limpiar este el iPhone tú no necesitas limpiarlo eso eso es un punto para el iPhone mira eso parte trasera díganme que el Huawei se ve futurista se ve del futuro porque se ve nuevo se ve algo distinto esto lo tenía el Huawei el otro año ¿me entiendes? entonces ya tú dices oh ok ya entiendo ya entiendo cuál es y el Note el Note 10 tiene el del iPhone XS la configuración de cámara es la del iPhone XS real real bueno yo diría yo diría que de P30 también más parecido ah sí se parece también al P30 la parte trasera señores fíjense aquí está la prueba más parecido al P30 idéntico mira este no porque ya este ya este no pero estos son los dispositivos que le estaremos haciendo pruebas baterías sé que mucha gente lo está esperando pero eso viene por ahí mi gente eso ha sido todo por este video si hay video gustó como siempre una manita arriba Marciano Tech cierra sección